Hablamos ahora de notas locales porque los capitalinos se alistan para la final de la Copa América de Bogotá. El campeonato que se disputa en la categoría Sub-13 tendrá a Perú y a Ecuador en la disputa por el título. El encuentro se realizará mañana en el Estadio Olaya Herrera. Restan cuatro días para el inicio de la Copa América donde Falcao, James y los demás jugadores de la selección Colombia esperan por su actuación. Contrario a Chile, en Bogotá esta historia está por culminar. Pues cerca de 100 niños de diferentes localidades de la ciudad compiten por la otra Copa América, la de la capital. Luego de cuatro fechas de acción en este torneo Sub-13, en el que bajo los nombres de los seleccionados que estarán en Chile, participaron las localidades de Suba, San Cristóbal, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Engativa y Los Mártires, ya definió a los equipos que buscan levantar la Copa Perú y Ecuador. El Brasil era un equipo que la aguerrió mucho y entonces le logramos ganar a Brasil. Todos los chicos de ambas localidades han estado trabajando fuerte, hemos estado corrigiendo cositas y pues gracias a Dios, a ese trabajo, al esfuerzo de los muchachos, estamos en la final y esperamos hacer nuestro mejor esfuerzo para poder ganarla el día de mañana. Los finalistas que vencieron en la fase semifinal a Uruguay y a Brasil se encontrarán este domingo en la cancha del Estadio Enrique Olaya Herrera, donde solo uno sumará el título a su palmarés. Un equipo bueno, fuerte y tiene también expectativas para ganar. Juego que además definirá al dueño del botín de goleador. Por el momento llevo 11 goles, pero a esperar que mañana convierta más para ganarme el trofeo. Una Copa América de competencia y sano esparcimiento que cuenta con el apoyo de Bogotá Humana. Es un proceso que es del convenio de la federación, el IRD, y es con niños de sectores vulnerables, tratando al espacio también de incluirlos en este proceso. Un espacio en el que los pequeños proyectan sus metas. Se ha adquirido la selección Colombia. ¿Como quién te gustaría ser? Ospina. Y demuestran que más allá de rivalidades, el deporte es unión.